hola amigos como están todos ustedes espero que se encuentren muy bien en esta ocasión también andamos aquí viendo a ver que nos encontramos en los apartamentos y vamos a ver que vemos hoy bien que nos encontramos en la basura y como que tenemos unas cosas vamos a ver qué tenemos tenemos aquí una qué es esto qué es esto, esto es una para batir para moler, batir, vamos a chequear a ver cómo está y aquí también tenemos aceite y esto es para publicar el aire vamos a ver cómo está esta vaina wow y está nuevo y esto es para que pueda batir y esto es para que pueda batir ahora ya tenemos Están todas las piezas aquí Vamos a ver que nos encontramos aquí Tenemos cartón Tiene una ropa A ver Unas playeras Playeras Esta se ve chida Esta igual es la misma playera Este es un Este también tenemos player aquí Una ropa Este Una soldadera Un chorcito Aquí otra playera Playeras Aquí Como leen Bueno esta bolsita Hay que echarlo a la basura Esta bolsita Tenemos que botarlo en la basura Aquí ya voy a combinar Super lleno ya Si no hayan trabajado en estos tiempos con la mascarilla Es un problema Andar cargando con tapabocas A ver que tenemos acá Si aquí tenemos más cosas o no ¿Cómo andamos de suerte hoy día? Nada 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 por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por acá No es No se siente aquí Es incómodo trabajar con las tapabocas Tenía mucho en otras áreas Tenía mucho en otras áreas Y me siento incómodo Tenía yo como ¡Uff! 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 Un saludo vamos a hacer unos zapatos acá, unos tenis tenemos cartón y este es un reloj y el reloj bocina también se le pone ahí no es pico pero para que así al cambio es una boca pero que está su vida en cortina y dejaron la base para la cortina también una alarma vamos a ver aquí el otro cuarto que tenemos mira aquí encontramos tenemos una mochila pero está todo sucio una bolsa transparente la marca vamos en el carrito vamos a ver acá aquí tenemos ropa camisas, camisas camisas estas se ven que están nuevas están nuevas estas camisas este pantalón también este pantalón también está nuevo vamos a ver que talla es 34 x 42 camisas 16 x 33 el único que está sucio es pantalón más humildes bueno nada nada vamos a usar la basura aquí he hecho la ropa en la bolsa y ahí se ven pichones abajo a la vez el reloj y la batidora que nos encontramos y la batidora que nos encontramos también dejo en la abajo el trabajo se puede estar bonito para que te duermas con los sonidos de los grillos eso el barco también trabajó eso te tenemos cuid lo